En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo Hola gente, ¿cómo están? Soy DJ Yosser y en este primer video les voy a contar 3 puntos importantes antes de que te compres tus primeros audífonos Lo primero es la calidad, vas a buscar unos audífonos que tengan una buena calidad de sonido y que también tengan buenos materiales Lo segundo es que sean durables y que tampoco sean frágiles, vas a buscar unos audífonos que en el uso no se te puedan romper de una manera tan fácil y que por ende también te puedan durar a lo largo del tiempo Y por último, de repente, lo más importante para algunos es el precio Guiando en esos 3 puntos, yo en un principio de repente no te recomendaría comprarte los audífonos más caros sino empezar por unos audífonos de gama media o media alta, ya que es muy probable que cuando estés empezando no vayas a tener muchos eventos ni muchas tocadas Es más, vas a tener que asumir de repente otros gastos como por ejemplo comprarte una cabina o un controlador vas a tener que comprarte de repente equipos de sonido hasta incluso la misma música que nosotros usamos para mezclar vas a tener que adquirir Entonces van a sumar gastos que de repente en un principio no va a ser tan necesario que tengas los últimos audífonos Empezando con unos audífonos de gama media o media alta como te dije, está bien y mientras vayas avanzando en el tiempo, ya vas a ir poder cambiando tus equipos En mi experiencia, yo he utilizado audífonos de la marca Sony, Pioneer, Beats, Sennheiser y actualmente estoy usando unos audífonos de la marca AI AI Ya llevo con ellos año y medio y a la pecho me está yendo muy bien Lo que me gusta de estos audífonos es que son modulares ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decirte que tú puedes reemplazar las piezas y cambiarlas o armar los audífonos a tu gusto No solo de manera estética, sino también cómo te gusta que suene y al final cómo te gusta mezclar En mi caso yo utilizo un preset que son los Tongmeister Estos me dan una configuración en la cual los audífonos tienen unos graves bastante presentes Son unos audífonos over-ear, quiere decir que me llegan a cubrir toda la oreja Esto es muy útil cuando tú trabajas en discotecas ya que te aislan bastante el sonido Y tienen un diadema regularmente ancho Eso es lo que a mí más me gusta Es como a mí me gusta, digamos, mezclar Ya cada uno es libre de poder armar los audífonos a su gusto En el mercado estos audífonos tienen un precio aproximado de 280 dólares Como te decía, de repente no es que necesites comprar estos audífonos desde un inicio Pero tú puedes empezar armando tus audífonos de esta marca ahí, ahí, ahí Desde un precio aproximado de 150 dólares Que a mi parecer, digamos, buscándonos audífonos de gama media o media alta, está muy bien para empezar Si tú buscas, digamos, otros audífonos de otras marcas, digamos, Gemini, Behringer De repente vas a encontrar a menor precio Y otras marcas de repente ya de gama media, tipo Numac, Denon, Agnan, Gip Vas a encontrarlos en un precio similar a este Este precio inicial Ahora, lo bueno es que tú puedes ir cambiando las piezas e ir renovándolas Y en algún momento, si bien empiezas con una configuración básica Y vas a llegar a un punto en el cual puedas llegar a una configuración, digamos, ya la más alta La más alta o de gama alta de estos audífonos ahí, ahí, ahí Entonces, estos son unos audífonos que yo te puedo recomendar Digamos que tienen los tres puntos que yo te mencioné al principio Que son calidad, durabilidad y precio Lo que sí te recomiendo es que apenas los compres Puedas conseguir algunos accesorios aparte de los audífonos Justamente para poder cuidarlos En mi caso, yo por ejemplo, tengo un estuche duro Que es este estuche UDF Que apenas comprem mis audífonos, yo los guardo acá Es bastante útil Te viene con este bolsillo acá adentro que tiene pega-pea Yo acá generalmente guardo el jack, el plug Y por ejemplo, si es que tú solo tocas con USB Puedes guardar tu USB Poner tus audífonos acá adentro Y te va solamente con eso tocar No, es bastante útil Otra cosa adicional de repente Es que puedas cambiar el cordón Cuando tú compras los audífonos Generalmente te vienen con unos cables De color negro Sin embargo, en el mercado o en las tiendas Tú puedes encontrar cables de otros colores Como por ejemplo este de color amarillo Pero al final es bien útil Ya que como nosotros trabajamos generalmente en espacios oscuros Cuando tú los dejas de lado y es todo negro Es difícil encontrarlos Pero cuando ya tienes un color llamativo Los puedes encontrar de una manera más fácil Quiero aclarar que yo no soy ningún experto en la materia Yo solamente les estoy dando mis conocimientos A través de la experiencia que tengo A través de la experiencia de audífonos que he utilizado Es muy probable que hayan otros DJs que tengan otro punto de vista Me gustaría en todo caso que puedan dejar sus comentarios Para que los demás DJs puedan leerlos Y también informarse de esa manera ¿Dónde los puedes conseguir? Este video no es para promocionar a ninguna tienda Nadie me está pagando por esto Sin embargo yo compro en los míos en Pro DJ Media He visto que en Altex también los puedes encontrar Y es muy probable que en Paruro, Caminando También los vayas a ver Bueno gente eso ha sido todo No se olviden de seguirme en Instagram como ArrobaDeyosoperú Si es que hay más temas que les gustaría que toque Por favor escríbanme en los comentarios O mándenme un DM Acá les dejo algunas tomas de drone Y nos vemos en un próximo video Gracias Gracias